Nosotros aprovechando esta presentación que tiene el Campeonato Nacional de San Martín de los Andes estamos llegando a un acuerdo con la gente de ADN para poder en principio programar una carrera de esta característica para el mes aniversario de nuestra localidad pero además también son algunas capacitaciones que se darán a lo largo del año para la gente que se inicia, para los chicos también, las categorías infantiles y bueno, creo que esa es la posibilidad que vamos a tener los Juntos Alquense de poder ofrecerle a nuestra gente en el mes de octubre o septiembre cuando ellos tengan la programación adecuada, la presencia de deportistas de elite y teniendo en cuenta que también acá tenemos al subcampeón que estará tratando de, este año creo que correr una distancia de 30 kilómetros en Andorra, así estará representando a Argentina y seguramente que llevará algunas camisetas contra el Copa bueno, esa es la posibilidad que nosotros tenemos y es lo que vamos a estar acompañando a esta organización la diferencia a otras organizaciones que a veces lo hacen o emprendedores o empresarios que están en esto y en este caso el grupo de organizadores son profesores de educación física es decir que eso ayuda porque, bueno, hay gente que ya está viene acá a Gabriel con muchos años de experiencia con varios cruces de los Andes, ya más de 10, ¿no? más de 10 cruces de los Andes, se ha quedado cuatro veces con el primer lugar de esa competencia o sea que, bueno, esto sirve y mucho porque a la hora de poner un escenario y marcar un trazado qué mejor que quien lo haya recorrido o haya practicado esta disciplina será lo mejor para no cometer errores porque a veces en la organización se comete el error que al deportista después le cuesta muy caro porque un error en una banderilla seguramente que va a repercutir en el final de la prueba y todo el sacrificio del corredor se debe empañar por eso para nosotros los organizadores es capaz que es fácil pero para quien hace el esfuerzo de entrenar dos o tres meses para la competencia la verdad que es muy difícil acá de Putercó está Ismael no sé dónde anda por ahí el tiempo social Ismael Ismael va a participar en 30 kilómetros ya viene participando en esta especialidad y bueno, creo que eso es lo que nosotros vamos a poder ofrecer y ojalá que nos puedan acompañar alguna de las firmas que están acompañando tanto a Gabriel, acá el subcampeón como a Ismael también puede estar presente